¡Suscríbete al canal! Me gusta el francés, me gusta el italiano, me gusta el inglés, no me gusta el francés, no me gusta el inglés, me encanta el italiano, me encanta el español. Hablo, leo, trigo, pero no como chicle, escucho, canto, bailo, pero no telefono. Me gusta el teatro, es muy fabuloso. Me gusta la radiomática, es muy fabulosa. Me gusta el español, me gusta el francés, me gusta el italiano, me gusta el inglés, no me gusta el francés, no me gusta el inglés, me encanta el italiano, me encanta el español.